¡Suscríbete al canal! Yo no fui a un empresario. En esta ocasión, quisiera explicar. A ver, oiga, señor, oigo un poco sucia la línea. ¿Está en altavoz? ¿O le podría bajar un poco a su televisión, por favor, don Enrique Vidal? Estoy en la televisión, sí, me alejo, me alejo, pero no tiene razón. Y yo te voy a explicar. Yo no soy empresa de este espectáculo. En esta ocasión, el señor Oscar Montes, que es un empresario, propietario de un boletón en Ciudad Juárez. Él contrató el coliseo. Él contrató a una boletera yucateca, que es la que nos maneja todos nuestros boletos, la venta de esos boletos. Ajá. Esa boletera la contrataron para manejar la plaza. Como ellos no saben manejar la plaza, ellos nos contrataron a nosotros para manejar la plaza. Yo opero con toda la necesidad de trabajo. Para mí, yo lo acepté con un reto, porque no sé si tú sabías que tres veces yo viví en México en esa época. Ella viví en México en pleno éxito y la tres veces extrañamente fracasó. No lo sé, pero nunca vio dinero en México. Hola, don Enrique, tenemos problemas con la retroalimentación de la llamada. Me alejo si quieres. ¿Tendrá alguna televisión encendida o algo así? No. ¿Ya está mejor ahora o no? No, ¿sabe qué? Volvemos a intentarlo, por favor. En breves instantes le marcamos para que la podamos escuchar mejor la comunicación. No, es que apague la televisión. No, ahorita le volvemos a marcar en breves segundos para intentar mejorar la llamada con Enrique Vidal. Entonces, él fue el que lo contrataron a él, ¿no? Tiene la televisión prendida, querido Enrique, tienes la tele prendida. Ahorita que te vuelvan a llamar apagada para que salga el sonido perfecto. Mira, aquí son tres actores porque está como un poco confuso, ¿no? El coliseo, el empresario. Don Boletón. Ajá, Don Boletón y la empresa, ¿no? Es la que contrató todo y obviamente Luis Miguel. Y todos dicen que todo estaba ya listo para que iniciara el concierto y el que faltó o el que falló o el que se le presentó algo muy fuerte que no llegó fue a Luis Miguel. No, es que no quiso transportarse por tierra, ese fue el problema. Porque era más o menos media hora vía terrestre. Don Enrique Vidal ya está ahí. Usted, buenas tardes otra vez. Mira, Gustavo Adolfo, te vuelvo a repetir. Ahora sí ya. Nosotros en esta ocasión no fuimos empresa. Fuimos contratados para manejar la publicidad. Ok. ¿Qué pasó? Te voy a decir exactamente la verdad. Porque ahora son puras mentiras. El señor Luis Miguel primero dice que no llegó porque su nave no pudo despegar. Cuando el señor llegó a Mérida desde la 1.30 de la madrugada para amanecer el sábado, porque él venía de Ciudad del Carmen, el señor se trasladó al hotel Tejozón Sur, en donde permaneció todo el tiempo. Nosotros nunca lo vimos. Nosotros desconocemos el contrato firmado entre él y el señor Oscar Montes. Lo que sí te quiero decir, que se me hace muy extraño, que si el señor dice que no le cumplió la empresa con los requisitos, es el mismo empresario que lo llevó a Querétaro. El señor compró 30 flechas, que traía a Mérida y Querétaro. Cuando nosotros recibimos al señor, el señor venía tomado, Oscar Montes. Llegó por carretera de Cádiz a las 8 de la mañana. El señor, obviamente, venía feliz porque había 9 millones y medio de pesos vendidos en taquilla, casi lleno del coliseo. Lo que nos tiene indignados, yo en este caso estoy peleando, y por qué metí a la cárcel, o ayúdame que metí a la cárcel, al empresario, porque ya basta, Gustavo Adolfo, que los artistas no se presenten y además al público no se le devuelve el dinero. Pero nosotros estábamos en el local, esperando que llegara Luis Miguel. Sus equipos estaban armados, sus músicos estaban vestidos, el mariachi estaba ahí, sus técnicos estaban ahí. El piloto de su avión estaba sentado entre el público, sin saberlo, al lado de un periodista muy importante de Yucatán, Santiago Cortés del Día de Yucatán, estaba en el show de Luis Miguel. Todo el empresario estaba fascinado, esperando el show de Luis Miguel, enloquecido. Nosotros nos enteramos por el empresario a las 4 de la tarde, antes de todo esto, que Luis Miguel exigió un helicóptero para llegar de Temozón al coliseo. Obviamente, Gustavo Adolfo, no sé en la República, pero en toda la península de la Teca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, los helicópteros no pueden volar después de las 6 de la tarde. Segundo, el coliseo no tiene helicuerto y el estacionamiento iba a estar lleno de coches a esa hora. Si el empresario hubiera estado lúcido, yo creo que en ese momento se moviliza y ve cómo resuelve el problema. Lo que yo sí escuché, mas no me consta, yo no estuve presente, es que del hotel y los de ciudad que estaban esperando a Luis Miguel, dijeron que el señor, desde que llegó no había hecho más que pedir botellas de alcohol a su cuarto, mas no me consta, yo no estaba presente. Yo estaba sentado esperando que el show comenzara. Entonces, a ver, Enrique, por un lado se dice que Luis Miguel estaba tapado con uno borracho, y el empresario también llegó borracho. Así es, la verdad. ¿Cómo se llama el borrachito? Oscar Montes. Oscar Montes. Es el mismo empresario, Gustavo, que llevó a Luis Miguel a Querétaro. Eso fue lo que nos salvó a nosotros. En el momento que yo me entero que se va a cancelar el show, a mí ya no me importaban las causas que hayan sido. Me importaba salvaguardar el dinero del público, porque los boletos que nos había vendido, depositaba a una cuenta de Ciudad Juárez, de Oscar Montes. Entonces, el dinero estaba en Ciudad Juárez y no estaba acá. ¿Cómo se le regrese el dinero al público, Gustavo Adolfo? Es lo que a mí me preocupaba. El público y nuestra imagen. Tú sabes que yo llevo 60 años en este negocio. Yo traje a Joaquín Sabinas, acá voy a traer a Roberto Carlos, traje a Gloria Trevi, traje a Juan Manuel Serrat, voy a traer a Ringo Starr, voy a traer a Flan, voy a traer a José Luis Perales. A mí no me conviene que al público se le quede a deber, porque le crea una desconfianza para los espectáculos futuros, no sé si me entiendas. Por supuesto. Entonces, yo en ese momento pedí el apoyo al municipio y al Estado. Estaba la esposa del gobernador, estaba el presidente del Poder Judicial. Pedimos ayuda a la policía para detener a Óscar Montes, que es el que para nosotros era el responsable del evento. Ya olvídate quién era el culpable. Lo que a mí me molesta es que, claro, el señor Óscar Montes automáticamente decía, no sé qué pasó, yo pago, yo pago, pero ¿pago con qué? Porque no se puede pasar esas bancarias hasta el domingo. Entonces, el mismo director del Poder Judicial de la Fundación me aconsejó. ¿Qué más pasa que la gente pague en la cárcel que fuera de ella? No me gusta meter a nadie en la cárcel, Gustavo Adolfo. Pero era él o los de la boletera. Pero ya salió Montes, ¿no? Montes el domingo pagó el dinero que hacía falta y firmó con la Fiscalía de Yucatán que las tarjetas de crédito, como él, las dos tarjetas de crédito, perdón, la venta en línea, él la iba a devolver directamente a las cuentas bancarias. Pero ese comienzo se firmó y nosotros precautoriamente, porque nos dijo el abogado del policía de Yucatán que fue el que presentó la demanda, porque quien había firmado con Óscar Montes era él. Nosotros debemos firmar con Óscar Montes y con Luis Miguel. Señor Enrique Vidal, lo sabe María Elsa Valdés Doria. Yo le quiero preguntar, usted, siendo responsable de publicidad y todo lo que ya nos dijo, ¿no ha recibido alguna disculpa hacia el Estado o algo de parte de Luis Miguel o de la empresa de Luis Miguel, ya no de Óscar Montes, sino del mismo cantante? El señor no dio ninguna disculpa ni al público ni a nadie. No se presentó. Lo único que apareció fue en Twitter, donde decía Luis Miguel, estoy muy apegado por no haberme podido presentar por fallas técnicas de mi aeronave. Pero estoy dispuesto a reprogramar la fecha. Y yo contesté esto. Yo no quiero saber nada de Luis Miguel ni de Óscar Montes. ¿Por qué? Porque se me hace un acto de poco profesionalismo de señor Luis Miguel no haber dado una disculpa al público desde las nueve de la noche si no pensaba llegar o a la hora que fuera. Es más, su piloto que sabe del público le comentó al reportero del diario Yucatán. Yo le quiero saber, es la verdad que me pasa esto, me acaban de avisar que yo me salga, que no va a ver el show. En ese momento a mí ya no me encontraba culpable. Me importaba que se devolviera el dinero del público. Entonces nos aconsejó el abogado del coliseo, que fue el que presentó la demanda en la fiscalía. Óscar Flores no había firmado él físicamente el contrato con el coliseo. Lo había firmado su apoderado. El señor podía tener amparo federal y salir libre. Entonces lo que nosotros hicimos, aconsejado por el abogado, fue embargar los equipos de sonido, luces, vestuario, instrumentos musicales, camiones y todo lo de Luis Miguel que estaba en el coliseo. Don Enrique, le agradezco, le mando un fuerte abrazo. Don Enrique Vidal, gracias por tomar la comunicación. Y lamentamos esta situación sobre todo. Y básicamente por el público yucateco. Buenas tardes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.